¿Qué ha significado esta segunda semana de formación en Doctrina Social de la Iglesia? Hemos fortalecido los lazos, hemos tenido cercanía con las diócesis, hemos aprendido en torno a lo que significa la pastoral social y la evangelización. Una evangelización que no transforma no es evangelización y esto hace falta que lo asimilemos. No podemos quedarnos en la iglesia solamente con la asistencia. Hace falta que podamos promover la persona en su dignidad, transformar la realidad, pero también ser agentes de procesos de reconciliación en nuestra patria. Hola, ¿qué tal? Soy Yanira Ibarra, soy miembro de la pastoral social de la arquidiócesis de Tlalepatia. El proceso formativo que hemos llevado en este proceso de la pastoral social es muy enriquecedor porque nos contrasta con otras realidades de nuestro mismo país, de otras diócesis. Bueno, mi nombre es la hermana Ruperta Palacio Silva, de las hermanas Carmelitas Misioneras de Santa Teresa. Vengo de la diócesis de Puerto Escondido, Oaxaca. Para mí fue muy iluminador todo lo que vivimos en esta segunda semana de formación. Le agradecemos mucho al Padre Rogelio por esta preocupación de formar apóstoles en pastoral social. Muchísimas gracias. Mi nombre es Uriel Santanambriz, vengo de la diócesis de Apatzingán. En estas dos semanas de formación que hemos tenido, los aprendizajes han sido significativos, tanto en los modelos de acompañamiento como en las dimensiones y comisiones. Rosa Inés comentaba que no es posible decir, trabajamos para las víctimas, sin las víctimas, o trabajar para los pobres, pero sin pobres. Entonces, que no sea como un eslogan nos comentaba, sino que sea un modus vivendi de las diócesis a las que pertenecemos. La verdad es que ha sido una experiencia bondadosa estos dos ejercicios de semanas de formación en pastoral social. Los obispos han marcado una necesidad en la patria. Una de las situaciones más dolorosas es la ignorancia en contenido de doctrina social de la iglesia. Y nos toca a nosotros, como Comisión Episcopal, poder suscitar las estructuras, los espacios, los tiempos, para poder formar de la mejor manera a los diferentes agentes, sean presbíteros, sean religiosas, sean seminaristas o sean laicos.